Salga la zona de referencia a este Duarte y aparece con volante. Viene a marcar aquí, no le queda a quien le pega, a quien la saca, la sacó penal, Vito el juez. Final, penal, vamos a ver qué aconteció. Reclama Julián Guillermo. Y viene una tarjeta y va a mostrar la tarjeta para Julián Guillermo precisamente. Apúntela Germán para el 5. Sí, señor, la ratificamos para Julián Guillermo, número 5 de Deportivo Paz. A ver, le pega a Lucumí. A ver, ahí lo está agarrando Julián Guillermo. Sí, lo está agarrando, lo está agarrando, lo está agarrando. Sí, en realidad, o sea, le termina pegando Leomar Duarte al balón. Pero todo el tiempo lo está agarrando Julián Guillermo. No, no, sí es penal. No, penal, gigante. Un abrazo. Para mí, para mí, respeto a todas las opiniones, para mí sí es penal. Y está bien el árbitro porque lo está agarrando toda la jugada. De hecho, no lo suelta. Mire, 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 mire. No lo está soltando. Ahí recién lo suelta. Y el árbitro estaba al lado. Perfecto el pito, por lo menos para mí. Bien sancionado y amarilla para el hombre del Deportivo Paz, va a Dayro. Va a Dayro. Ya sabemos cómo cobra Dayro con sutileza, pero con precisión. Va a pegarle Dayro Moreno. Listo, Nahuel. Nosada. Dayro. Toma impulso. Dayro. Nahuel. Que queda allí parado. Quieto, Dayro. Dentro. Gol. Gol. De Atlético Nacional. Pina máxima, Dayro Moreno. Bien cobrado, como siempre. Estático. Lozada. Es el 1 a 0. Daniel Pérez en WinSports. Lo hemos hablado en los últimos programas de Lo Mejor de la Fecha, con sobre todo Sergio Galván, que al lado tenía a Rufo Valentierra. Esto se convierte en ser un especialista. Dayro Moreno. Vuelve a marcar. Ya marca. Creo que su octavo nos va a confirmar Andrés Ospina. Siempre el mismo pasito. Y deja completamente desubicado a Nahuel Lozada. El gol llega. Nacional tampoco le había sobrado nada. Y creo que esto es un axioma. Ya se está volviendo una frase habitual en el fútbol. Hay que hacer los goles. Hay que hacer los goles. Pasto tuvo un par, pero no la metió. El sector de Dayro Moreno que corre por la mitad. Está acompañando a Lucubi por la derecha. Aparece Reinaldo Lenis. Va Dayro Moreno. La filtra. Buen pase para Lucubi. 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 Para liquidar Lucubi. Lucubi. Gol. Gol. De Atlético Nacional. Jason Lucubi. La jugada espectacular como se le ingenia Dayro Moreno. Y el pase excepcional que capitaliza Lucubi para el 2 a 0. Al minuto 65, Daniel Pérez en Ginesports. El cambio absoluto de roles, de asistidor se viste Dayro Moreno. Y de goleador, Jason Steven Lucubi. Sí, ratificando un buen momento y un buen partido. Pelota al espacio. Hace un pequeño desmarque de ruptura tranquilo. Una diagonal corta de adentro hacia afuera. Y después, ante la salida del arquero, le define. Y después aparece el gol. No tenía mucha posibilidad el arquero porque salió como tenía que salir. Y la buena definición de Jason Steven Lucubi.